Con un ameno convivio que concluyó con una deliciosa taquiza de carne asada, el Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional en Los Cabos celebró los 95 años de fundación de ese instituto político, mismo que fue iniciado por el expresidente de México, Plutarco Elías Calles, evento al que asistieron invitados especiales que acompañaron al dirigente Damián Velásquez Cruz. Tras la presentación de los invitados especiales, el dirigente municipal habló de los 95 años de fundación del partido donde destacó todos los años de pertenencia a ese instituto político, también correspondió a la delegada estatal Alicia Mesa, quien tiene más de 30 años de pertenecer al PRI, sobre la evolución de su partido de cual dijo, nunca pienso salir. Uno a uno los asistentes e invitados especiales fueron tomando el micrófono para hablar de sus experiencias dentro del revolucionario institucional y de aquellos hombres y mujeres que han marcado la historia con su legado al instituto político. Finalmente se procedió a partir el pastel conmemorativo y a degustar de una gran taquisa con lo que cerraron los festejos del 95 aniversario del revolucionario institucional. Estuvieron presentes el dirigente Damián Velásquez Cruz y su esposa Verónica Guerrero, así como el presidente del Consejo Estatal Fabricio del Castillo Miranda y su secretaria general Roxana Higuera Espinosa, así como invitados especiales. Gracias por ver el video.